Ya conocemos los nuevos límites salariales de la liga y os los voy a comentar y también a explicar. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya se conocen los límites salariales de la liga y va a haber una ruda de prensa de la liga en más o menos media hora a la que no sé si me voy a poder conectar. Por eso preferí adelantar el vídeo y si me puedo conectar trataré de hacer alguna pregunta aunque creo que lo más importante lo tengo bastante claro. Por ir a lo más importante y centrarnos en los tres equipos un poco más relevantes Real Madrid 689, Barcelona 656 y Atlético de Madrid 380 y algo, creo que era 389. Aquí los estaréis viendo al mismo tiempo los límites así que aunque me equivoquen el dato los tenéis bastante presentes. Bueno, vamos a ir por partes. Voy a empezar por el Madrid que el año pasado creo recordar que estaba en 739 y baja a 689. Yo creo saber el motivo de esta bajada. Desde luego no tiene que ver con un problema económico del Madrid y con que vaya a dar pérdidas sino más bien con que el Madrid, digamos que el año anterior pidió un extra de límite salarial por su buena situación económica, por los robustos que estaban en sus fondos propios en la previsión de que pudiese fichar a Mbappé. Recordad que hubo oferta hasta los últimos días de agosto y que el Madrid a lo mejor necesitaba ese extra para ir totalmente holgado con el límite salarial. Una vez que este verano ya la previsión no era hacer un gran fichaje, creo que el Madrid no ha tirado de esta posibilidad y 689 pues básicamente es un límite salarial sin pedir esa ayuda que el Madrid en el futuro la podría pedir. Podría pedir ese extra. De todas maneras en los próximos días ya veré, a lo mejor aprovecho el parón para ello voy a comentar o voy a conjeturar sobre dónde puede estar la masa salarial del Madrid de un año para otro, qué variaciones ha podido haber, que son temas que sé que os gustan mucho y que pedís habitualmente para demostrar que el límite salarial que tiene el Real Madrid no solo le permite tener holguras sino que básicamente puede plantearse casi cualquier tipo de operación con cualquier tipo de jugador sin tener esos problemas de inscripción que han tenido otros equipos siendo el Barcelona el caso más llamativo de todos por lo enorme que sea el club. Así que 689 me dice lo mismo que 739 en ese aspecto, creo que la situación es muy buena, el límite es enorme y bueno, es señal por supuesto de que la gestión económica está siendo completamente brillante. Realmente el Madrid a efectos de límites salarial da muy pocas noticias, no genera prácticamente contenido. Vamos con lo del Atlético de Madrid y después me pongo con lo del Barça que es un poco más complejo, ¿no? Como sabéis. El Atlético de Madrid ha subido de un año para otro, creo recordar que estaba en ciento y mucho y ahora está en 380 y mucho, ¿no? ¿Y a qué se puede deber esto? Pues creo que principalmente se va a deber a que la liga sacó una normativa, creo que fue en el mes de abril, mayo, en la cual se le permitió a los clubes diferir las pérdidas que habían tenido como consecuencia del coronavirus en 5 ejercicios. Entonces, los límites salariales del año anterior sí que estaban, digamos, afectados por esas pérdidas, pero los límites salariales de este año ya tienen esa reducción que permite la liga. Es decir, si antes, si tú puedes justificar que has perdido 300 millones de euros por culpa del coronavirus, ¿no? Y te habías dado esos 300 millones de euros de pérdidas, de gasto, ¿no? Y eso afectó tu límite salarial. Si ahora en lugar de 300 lo que tienes es que te puedes dar menos, menos de esos 300, imagínate, te puedes dar 60, bueno, pues esos 240 lógicamente hacen subir mucho tu límite salarial. Así que básicamente el Atlético de Madrid creo, creo que sube su límite salarial por esta medida. Igual que lo hacen otros equipos de la liga. Y vamos con el Barça. El Barça pasa de menos 144 a 656. Parece, vamos, es impresionante, ¿no? La subida es de 800 millones de euros, si no me equivoco. Creo que esa es la cuenta exacta. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, en lugar, explicó lo mismo que con el Atlético de Madrid. El Barça había tenido muchas pérdidas derivadas del coronavirus que ahora, digamos que rebaja mucho el efecto de esas pérdidas y por lo tanto su límite salarial sube, ¿no? Sube considerablemente. Pero esto no explicaría todo. Esto solo explicaría una parte, ¿no? Lo demás se explica con las famosas palancas, ¿no? Las famosas palancas que lógicamente han hecho cambiar todo. El Barça ha cedido el 49% de sus derechos de televisión en la liga durante los próximos 25 años y con ello ha obtenido un ingreso muy grande, ¿no? Un ingreso, ahora no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero de unos 550-600 millones de euros, más o menos. También ha vendido Barça Estudios, de nuevo el 49%, perdón, la cesión de derechos es del 20%, no es del 49%, que me había liado con Barça Estudios. También ha vendido, como decía Barça Estudios, al 49% y aquí, digamos que lo que ha obtenido son 200 millones de euros. Total, entre unas cosas y otras, más o menos unos 750-800 millones de euros ha recaudado el Barcelona por las ventas de activos. Recordad que la variación de límite salarial ha sido exactamente 800, de menos 144 a 656. Bueno, pues digamos que el Barcelona, con los 800 millones obtenidos en las ventas de activos, más el efecto de poder diferir las pérdidas del coronavirus, ha podido lograr un límite salarial propio de un equipo de su dimensión. Esto arroja dos lecturas, diría que dos lecturas. La primera es que si el Barcelona no hubiese disfrutado, digamos, de esa medida de la liga para diferir pérdidas, probablemente su límite salarial estaría bastante por debajo. Estaría en torno a los 500 o 450 millones de euros. Por lo tanto, no habría podido inscribir prácticamente a ningún jugador, por no decir a ninguno. Esa medida, lógicamente, ayudó a muchos equipos, entre ellos al Barcelona. Y la segunda conclusión que podemos sacar es que la masa salarial del Barcelona sigue muy disparada. Sigue muy disparada porque hemos sabido que han tenido problemas de inscripción hasta el último momento. Consiguieron inscribir a Marcos Alonso y a Bellerín prácticamente a última hora, y en base a las salidas que se produjeron. Es verdad que una vez cerrado el mercado se ha ido también Pianich, ha perdonado su salario y, por lo tanto, hayan tenido una rebaja de masa salarial. Pero ya antes de esa salida, digamos que lograron inscribir a Bellerín y a Marcos Alonso de una manera muy ajustada. Si estaban muy ajustados y el límite salarial es de 656, esto quiere decir que la masa salarial del Barcelona debe estar en torno a los, bueno, pues, 630, 635, como queráis ponerlo, ¿no? Más o menos debe estar por ahí. Y el objetivo del Barcelona hay que recortar que era pasar de 560 de masa salarial a 420, ¿no? Era reducirla en 140. Bueno, pues no solo la han reducido, sino que la han aumentado en 60-70 millones de euros. Esto, obviamente, cuando se acabe el efecto de las palancas, cuando se acabe el efecto de haber obtenido unos ingresos extraordinarios como consecuencia de las ventas de activos, va a provocar algún problema en el Barcelona, ¿no? Porque la masa salarial sigue estando muy por encima, digamos, de lo que el Barcelona necesita para estar en una situación económica más ventajosa. Que recordemos que sería acercarse a esos 400-420 millones de euros. Así que tiene todavía mucho trabajo por delante, porque el nuevo límite salarial del Barcelona se calculará en función de nuevos ingresos y nuevos gastos. Pero ya no deberían las palancas tener tanto efecto como han tenido este año. Así que tendremos que ver cómo jugará esto. Pero, lo que os digo muchas veces, ¿no? Que el Barça haya subido su límite salarial obedece a esas ventas de activos. Que el Barça vuelva o no vuelva a tener problemas para inscribir jugadores por el límite salarial va a depender, indefectiblemente, de que rebaje considerablemente su masa salarial. Y la rebaja más sencilla que van a tener dentro de poco va a ser la salida de Busquets en 2023, que acaba el contrato. Pero hay jugadores como Piqué y Alba que tienen contrato más tiempo y que, por lo tanto, su salida aliviaría mucho las arcas del Barcelona, pero no es para nada segura. Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.